Si en las cacharpallas se oye una guitarra Se enamora el duende de tu corazón Baila sin pena, se vuelve samba Hasta que sale el sol Baila sin pena, se vuelve samba Hasta que sale el sol El perfil del sueño tiene su cintura Lleva su figura, misterio al andar Como un pañuelo juega su pelo Que parece volar Como un pañuelo juega su pelo Que parece volar Una mujer y una samba Trampa de amor sin igual Baila bailarina, roja flor de carnaval Me quema su manera de bailar Baila bailarina que la noche ya se va El llama por su modo de bailar Sabe que la miro, sabe que la quiero Que por ella canto con toda mi voz Y su pañuelo blanca paloma Me dice adiós, adiós Y su pañuelo blanca paloma Me dice adiós, adiós Su nuestro sí se aleja en la vuelta entera Vivo si regresa en un hilo tal vez Y tras el ruedo de su mollera Va a ganar y padecer Y tras el ruedo de su mollera Va a ganar y padecer Una mujer y una samba Trampa de amor sin igual Baila bailarina, roja flor de carnaval Me quema su manera de bailar Baila bailarina que la noche ya se va El llama por su modo de bailar